Hola, hola, buenos días. Buenos días a toda la comunidad de Educación Artística Más. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Laquepaque, Jalisco. Estamos aquí en la salida del Museo Pantaleón Panduro, desde donde se está llevando a cabo nuestro primer curso-taller internacional presencial y pues acompáñenos a ver un poco de lo que se está viviendo en este lugar. Les compartimos, estamos aquí desde el Museo Municipal de Laquepaque, Jalisco, estamos en el Museo Pantaleón Panduro y les pedimos que compartan esta transmisión. Vamos a entrar al recinto donde se está llevando a cabo nuestro primer curso-taller internacional. De manera presencial. Miren, estas son las instalaciones del museo, que por cierto, es un lugar muy bello, mucha historia, mucha cultura. Nuestra mesa de registro. Y vamos a entrar para que ustedes puedan observar lo que se está llevando a cabo en este lugar. Es nuestro primer taller internacional de metodología ORF. Y vamos a iniciar a través de estos tiempos de los museos-taller internacionales. Si es cierto, 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 si es cierto. Con mis estudiantes, ¿cómo lo va a aparecer? Nosotros tenemos muchos materiales. El primer material, el primer instrumento, es decir, ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Si no lo hubiera dicho estructural, yo voy a abrir el tiempo de que no me da nada, ¿no? A veces. Primero, ¿qué es eso? Cada vez que los dedicos, les van a dar una cuadra, ¿cuánto y diez lo van a hacer? ¿Cuánto van a hacer? A veces, ¿no? Sería alguien hacer un espacio, ¿dónde hay espacio? ¿Dónde está siempre? 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 En un aspecto. Aquí, un monobado. ¿Dónde está siempre? 2 2 3 4 4 5 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20